La expansión y la transformación del ser es fundamental, es determinante, porque eso fue lo que le ocurrió a este servidor, lo que le ocurrió con cada uno de los líderes que llevamos ya 20, 21 años, 18, 15 años en este proyecto. Se ha creado un proceso de transformación por el proceso de experiencias que hemos tenido, una transformación constante. ¿Por qué? Porque tenemos una visión clara, tenemos una misión establecida dentro de lo que es nuestra vida personal como nuestro proyecto de vida, pero también dentro de lo que es Social Economic Networker como equipo. Somos parte de una cobertura que nos da cobertura en una visión para que juntos podamos ir a provocar un cambio en este mundo que vivimos, porque nosotros juntos lo podemos hacer. Juntos creamos la sinergia que hablaba Arben Einstein, donde él decía que la suma de la parte es mayor que la parte misma. ¿Por qué? Porque esa suma y esa sinergia entre muchos seres humanos en un mismo nivel de pensamiento, en un mismo nivel de sentir, en un mismo nivel de pasión, provoca que los milagros ocurran. Entonces, la transformación de ese ser es fundamental, pero para transformar el ser hay que poner conocimiento nuevo, hay que saber, hay que hacer para finalmente alcanzar los resultados. Es un proceso de experiencia. Dice que hay que desarrollar las habilidades y las capacidades para transformarlo. ¿Y cómo desarrollamos esa habilidad y capacidades? Con rutinas de acciones continuas y diarias. Con el cambio de la forma de pensar a una nueva actitud optimista de éxito, valorando la vida diariamente, constantemente, sintiéndonos feliz, dándole gracias a Dios. Sí, la gratitud es importante. Ser agradecido, ser agradecido a Dios porque te ha dado la vida, te ha dado la oportunidad de estar en este maravilloso planeta Tierra, te ha dado la oportunidad de tener opciones, te ha dado la oportunidad. Y esa oportunidad simplemente es una maravilla, que es la oportunidad de vivir el viaje de la vida. Entonces, líder, en este negocio, quiero que sepas que la parte técnica, la que hay que aprender técnicamente es muy sencilla. Los técnicos en este negocio se aprenden en tres, cuatro meses, porque son técnicas que están en un sistema de repetición de pasos y de acciones, que si las repetimos y las repetimos y las repetimos y las repetimos, claro está, si estamos comprometidos y estamos emprendiendo las acciones diarias, porque la gente ha confundido entre acciones diarias y acciones semanales. Sí, 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 ¿cómo lo hago con una acción semanal? Oye, pues vas a tener pocos resultados. Nuestro sistema dice acciones diarias, como cualquier proyecto de negocio. Los proyectos de negocio tienen acciones diarias y en el caso de nosotros que somos networker, tenemos unas acciones diarias que son las que nos van a llevar. La prospección, la lista, la invitación, el plan, el cierre, el seguimiento. Esas son nuestras acciones diarias para crecer en este negocio. Pero esas acciones diarias vienen alimentadas por tus emociones, tus emociones, fundamental. ¿Por qué? Porque cada plan que das, cada seguimiento tiene que estar cargado con la energía del sueño, tiene que estar cargado con tu potencial. Entonces, líder, nosotros tenemos que convertirnos en el profeta de nuestro futuro para que ese óleo que estamos pintando nuevo tenga lo que realmente anhela nuestro corazón. Y se cumpla. Y entonces nosotros ya, cuando tenemos ese nivel de certeza y ese nivel de fe, podemos compartir lo que tenemos. ¿Y qué es lo que compartimos? La visión. Eso fue lo que yo hice cuando yo comencé en este proyecto de negocio. Yo creí en la oportunidad. Yo creí en que mi futuro podía cambiar con este proyecto. ¿Y qué hice? Lo compartí con Juan, lo compartí con Rafaela, lo compartí con Iván, lo compartí con Lourdes, lo compartí con Rani, lo compartí con cada uno de los líderes que interviene en ese comienzo. Yo lo compartí que si al principio no estaban listos para recibirlo, bueno, cada uno estaba en su propia etapa. Pero mi responsabilidad con lo que yo había capturado, que yo había capturado la visión de lo que esto podía hacer por mi vida, mi responsabilidad era seguir compartiéndola continuamente. Y cada vez que nos juntábamos, yo le compartía cómo iba a ser nuestra vida con esta oportunidad. Y volví y le compartí, volví y le compartí. ¿Y tú sabes qué ocurrió? Llegó un momento que su grupo de pensamientos de tanta repetición se creó una imagen de que ellos también dijeron, oh, esta visión también es mía, esta visión yo la voy a hacer realidad, yo también puedo vivir en la casa de mis sueños, yo también puedo vivir ese estilo de vida donde el tiempo y el dinero no son un obstáculo para la verdadera felicidad. ¿Y tú sabes qué pasó? Pude transferir la visión. Tú la compartes inicialmente. Y si la persona poco a poco, según tú la sigues compartiendo, la recibe y la hace suya, ya la transferiste. ¿Y tú sabes lo que ocurre? Que cuando ya tú la transfieres, esa persona, no importa las tormentas, no importa las circunstancias, no importa los terremotos, no importan los no, no importa si se le derribe el negocio y se le cae completo y tiene que empezar de nuevo, lo levanta y finalmente tiene éxito. ¿Tú sabes por qué? Porque ya capturó la visión, ya la hizo suya, ya sabes que es realidad y sigue alimentándola con fe, con certeza, con convicción. Así que pinta el cuadro mental de lo que quieres en el futuro. Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.